Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre repoteo en Miltoniópsis o en Josefina. ¿Qué es repotear? Es pasar a un envase más grande porque donde está ya no cabe. Es muy sencillo, es muy simple, es muy bobo, pero hay que saberlo hacer y saber en qué momento se debe hacer. Bueno, lo más importante es saber cuándo lo vamos a hacer. El repoteo, aquí vemos una planta que este, lo que están viendo aquí, este es el brote nuevo. Este es el brote nuevo, lo que están viendo aquí y lo que está en mi mano derecha es todas las hojas viejas. Y lo importante es mirar por qué tengo que resimbrar esta planta. Entonces, para mí mi indicador, cuando yo iba a hacer el video, me fui a buscar en todas mis plantas unos ejemplos de qué plantas debo repotear. Entonces, aquí yo estoy viendo las raíces, no sé si las ven ahí, que ya se están presentando por fuera. Están presentando por fuera del sustrato, si las ven ahí. Mire, yo volteo por aquí, míralas aquí. Ese es el momento ideal del repoteo. Hacerlo cuando las raíces empiezan a aparecer. ¿Por qué? Porque si empiezan a aparecer, quiere decir que ya casi todas las, en el sustrato está casi todo pegado. Está todo lleno de raíces y ya la planta empieza a botar las raíces para afuera porque ya no le caben donde está. Esta es una planta. Vamos a ver esta otra. Luego, la parte nueva es esta, de la izquierda, y la vieja es esta de la derecha. Mire la diferencia de crecimiento. Y aquí también estamos viendo ya las raíces afuera. ¿Sí las ven? ¿Listo? Entonces, ese es el momento ideal del repoteo. Entonces, cuando yo me puse a caminar, ¿cuáles son las plantas que veo que tienen las raíces afuera para enseñarles a ustedes a repotear? Y esta otra, vean, voy a quitar las viejas aquí atrás, y estos dos tienen dos brotes nuevos adelante. Y miren las raíces. ¿Sí las ven? Entonces, estas tres matas se las voy a repotear. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a repotearla en un matero más. Entonces, muéstrame para que todo el mundo sepa de qué plantas estamos hablando. Estamos hablando de estas bellezas. Estamos hablando de estas miltoniopsis. ¿Listo? Para que sepan. Oh, José Pina, que es una planta, estas son híbridos, pero es una planta colombiana de tierras que están entre los 1800 y 2200, 2300 sobre el nivel del mar. ¿Listo? O sea, de climas que pueden estar en temperaturas entre los 15 y 22, 24 grados, y una sombra del 60%, o sea, que pare el 60 y que siga el 40. Muy bien, entonces, esta la tengo sembrada, yo creo que en una número 8, uno que es matera, ¿cómo sabe qué matera es? Es el diámetro que tiene esta materita, y de aquí, aquí hay 8 centímetros. Entonces, vamos a pasarla a una matera número 10, que de aquí en aquí tiene 10 centímetros. Recordemos que necesitamos materas con muy buena, muy buena aireación en la base de la matera. ¿Listo? Entonces, vamos a coger este basurero, antes de tocar la planta, vamos a desinfectarnos la mano con un amonio cuaternario de quinta generación para garantizar que en nuestras manos no vamos a transmitir enfermedades de una planta a la otra. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es, yo cojo la mata con las, como decir, una pinza, aquí cojo la pinza y la volteo. Entonces, aquí estoy evitando con la mano de que se riegue el sustrato. Correcto, entonces yo le doy unos golpecitos y ya la planta se supone que sale. Ahí sí, ahí sí, y aquí estamos viendo todas las raíces de la planta, totalmente las raíces colonizadas, sí, muy bien. Cogemos la matera número 10, la volteamos y así no se nos perdió nada de sustrato. Bueno, sin sembrar, mire cómo se ve la planta con todas sus raíces listas para recibir el nuevo sustrato. Listo, entonces ya tenemos la planta, la parte de atrás, que es la parte vieja, que se la puedo volver a coger con la mano, esta, esta, de la mano derecha, va contra el rin de este, de esta matera, la empujamos lo más, para que el brote nuevo nos quede en la mitad de la matera. Correcto, correcto, y vamos a tapar hasta donde están todas las raíces nuevas, que quede tapada. Correcto, entonces yo si no he tocado ni maltratado ninguna raíz, simplemente vamos a echarle el sustrato, le pegamos unos pequeños golpecitos. Miren cómo lo doy de suave, es muy importante. Vamos a hacer, vamos a hacer una zanjita por la parte de adelante, donde está este brote nuevo, vamos a hacer una zanjita para ponerle el abono en lenta liberación. Entonces vamos a ponerle el abono en lenta liberación, que lo tenemos encerrado en un envase, vamos a ponerle muy poquitos granos, ahí lo ven, perfecto. Vamos a inclinar la materia un poquito hacia abajo, hacia abajo para que el grano quede seguro en el rin de la planta. Lo ven, ahí queda donde el rin de la planta, vamos a tapar ese sustrato y vamos a, ahora sí vamos a apretar un poquito, ya garantizando, lo más importante es que ustedes estén pensando que seguro que ya, como ya está el sustrato, seguro que ya las raíces están perfectas. Ya esta planta está perfectamente resembrada, sin ningún problema. ¿Listo? Muy bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a coger esta, entonces vamos a hacer lo mismo, entonces vamos a buscar esta, la vamos a pasar, vamos a ver, vamos a pasarla, vamos a ver. Vamos a pasarla a una 10, ahí va a quedar perfecta, miren, entonces vamos a hacer lo mismo, la volteamos al revés, como una pinza, le damos unos golpecitos, el sustrato sale un poquito, le ponemos el sustrato, le ponemos el sustrato al revés, damos la vuelta, ya la planta, ahí están las raíces, vamos a echar un poquito de sustrato, miren, muy suave, miren que es sin pegarle duro. Entonces vamos a sacarle un poquito de sustrato, para ponerle el abono de lenta liberación al frente, unos pocos granitos, aquí los vemos, y vamos a hacer, a inclinar un poquito la matera, ahí los ven, vamos a taparlos, para que no se nos vaya a mover el sustrato, cuando vamos a regar, vamos a tapar un poquito, ahí ya tenemos la planta totalmente bien sembrada. Ejemplo 2, vámonos para el ejemplo 3, que ya les había mostrado que tenemos dos brotes, entonces aflojamos la matera, vamos a, esta es una 10, vamos a hacerle a una 12, se lo ponemos aquí, volteamos con pinza igual, damos los golpecitos, ahí están las raíces, todas buenas, vamos a poner la matera al revés, vamos a darle la vuelta, miren como se ven las raíces, miren como se ven las raíces, vamos a solamente tapar un poquito, solamente tapar, donde están las raíces, miren que yo no le estoy haciendo ninguna fuerza, no toco las raíces, es prohibido, porque las raíces tienen unos pelos diminutos, miren la cantidad de abono, vamos a inclinar la matera, acuérdense que aquí tenemos dos brotes, entonces al frente de los dos brotes vamos a echar el abono de lente de liberación, muy bien, vamos a tapar un poquito, vamos a mirar atrás, que esté bien apretado, y así las plantas ya quedaron, vamos a limpiar esto para que ustedes vean como quedó, vamos a limpiar la mesa, vamos a limpiarnos las manos de nuevo, aquí también vamos a hacer lo mismo, ya están limpias, y vamos a mostrarles las tres plantas que quedaron sembradas, así es la siembra de el momento ideal de la siembra de miltoniopsis, al yo hacer esto, ¿qué me va a pasar? pues muy sencillo, estos brotes principales, estos dos que están viendo, este brote y este brote van a tener nuevo abono, van a tener nuevo espacio, van a crecer mucho más, van a ser demasiado fértiles, miren el crecimiento que tenemos de esta planta, frente a los hijos anteriores, miren esto, qué diferencia, miren esto, frente a esto, entonces aquí, yo con este nuevo abono, esta planta va a crecer, y va a ser una floración, y no va a pasar nada, no va a perder las flores, no va a abortar las flores, porque antes está agradeciendo, que vamos, va a tener muy buena comida, para la nueva floración, entonces, repito como conclusiones, ideal, el momento de la resiembra, es que tengamos las raíces, que se estén brotando para afuera, y ya cuando se estén brotando para afuera, pues es el momento ideal, de la resiembra, porque esas raíces, están activas, se están creciendo, están felices, y entonces necesitamos, que darles espacio, y comidas a raíces nuevas, para que crezcan, y se desarrolle muy bien, el nuevo brot, ahora, en el próximo video, aquí tengo una planta ejemplo, mírala aquí, aquí tengo una planta ejemplo, que yo la quiero dividir en dos, aquí, listo, quiero enseñarles a ustedes, el por qué la quiero dividir, el por qué se debe dividir, para que aprendamos, cómo se divide, y cómo se debe sembrar, esa planta ya dividida, te espero en el próximo video, si te gustó, dale like, si te gustó, compártelo con tus amigos, si te gustó, dile a un amigo, que le gusta orquídeas, mira este video, que está sensacional, y vas a aprender mucho, y síguenos, en alma del bosque punto com, para que aprendas, todo lo referente, al manejo y cuidado, de nuestras orquídeas, que es alma del bosque, la razón de ser, es enseñarte a cultivar, te espero, solamente las orquídeas, tuacts,